Cuando me diagnosticaron el cáncer de páncreas, se me vino el mundo encima. Por mi profesión, soy enfermera, había observado que muchos pacientes, cuando se enfrentaban al cáncer, como en pronóstico, adoptaban una actitud negativa. Se deprimían, no luchaban y se hundían. Otros, con peor pronóstico, luchadores y optimistas, salían adelante. Decidí ponerme las pilas y empezar a cambiar. Al principio no fue fácil, cirugía, quimioterapia, pero poco a poco fui posicionándome y me di cuenta que el cáncer había enseñado a vivir la vida de una manera diferente. Empecé a ser positiva, a despertarme y a ver cada día que pasaba más maravilloso. Con sol o con lluvia daba igual. Yo estaba viva y vivía cada día. Empecé a disfrutar todavía más de mi familia, de mis amigos y de mis nietos. Ellos sí que me ayudaron muchísimo a superarlo y no me daba miedo la palabra cáncer. Y pensé, nadie tiene la vida asegurada. ¿Por qué voy a sufrir hoy por lo que me pueda ocurrir mañana? Al contrario, vivo cada día como si fuera el último. Nunca hubiera pensado que ante una situación como esta iba a vivir siendo tan positiva, deseando con todas mis fuerzas contar con el tiempo necesario para hacerlo. Ayúdanos a conseguir tiempo para los pacientes de cáncer de páncreas.